Se nega a venir el frío. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, con mucho gusto saludarlos. Efectivamente, Apple le acaba de meter recientemente el cascabel al gato al poner en su actualización del iOS 9 para telefonía móvil una función para bloquear la diferente publicidad móvil, ¿no? La publicidad digital móvil. Estamos hablando, pues, que ahora no se podrían recibir con esta nueva funcionalidad toda la cantidad de anuncios que recibimos. Estamos hablando que afectaría a una industria que el año pasado vendió 137 mil millones de dólares. Para empezar, pondría, pues, en una situación muy compleja a empresas como Google, como la propia, este, diferentes opciones como YouTube y demás. Y además a todas las empresas que viven, pues, en un negocio basado en la venta de publicidad estarían en grave riesgo de desaparecer. No digamos de cómo puede afectar también el comercio electrónico, que también se basa en ir creando demanda a través de la publicidad móvil, ¿no? La publicidad digital. Esto podría ser un antes y un después. Y podría, inclusive, incidir en incrementar las tarifas de acceso al Internet, porque gran parte de esta publicidad móvil, digital, subsidia, pues, lo que nosotros vemos en la red, ¿no? Subsidia a las tarifas de acceso. A ver, ¿qué busca Apple? ¿Qué es lo que busca Apple al decidir esto y al incluir dentro del sistema operativo esto? ¿Algo busca? Es negocio, mi querido Aldo. Como siempre, ellos quieren cerrar las barreras. Apple siempre ha sido un tipo muy, una empresa muy excluyente. Y quieren jugar con sus propias reglas de publicidad, como lo están queriendo hacer en la música y en otras cosas. Así es. Pero están rompiendo, digamos, todas las bases, todos los principios que le ha dado el crecimiento a Internet. Yo creo que no van a poder resistir la presión que tienen de la industria. ¿Así lo crees? Oye, con todo el dinero que tienen en su caja fuerte, pueden resistir presiones hasta de países los de Apple. Así decían los de BlackBerry también, ya ves. Pero BlackBerry nunca tuvo el cash que tiene Apple. Exacto, eso sí es cierto. Lo que sí creo es que va a dar pie a una mejor discusión. Primero, ¿hasta dónde pueden invadir nuestros espacios, Eduardo? Porque tú lo dijiste, es muy molesto la cantidad de publicidad que uno recibe. Yo entro a una página de un periódico, ya casi cualquier periódico, y te aparece un anunciote de una telefonía, coche, banco. Yo no quiero ver el anuncio, es más, el anuncio hasta genera en mí una sensación de negativa. Negativa hacia la publicidad. Sí, me están invadiendo, tú lo acabas de decir. Es invasiva. Yo no contrato estos servicios o no los consulto. Para que me echen anuncios. Yo sé que si veo televisión, radio, escucho radio, sé que los anuncios son parte del juego. Pero yo no le entré a estas páginas de periódicos, etcétera, para que estén dándome en la torre a cada rato. Están ensuciando al Internet desafortunadamente. Y por lo menos lo que deberían de darnos es el derecho de poderlo recibir o no, de decidir qué queremos ver. Y eso lo estamos totalmente, se lo están pasando por alto. Mira, hay un periódico mexicano, no sé, pero cada vez que vas de un sitio, de ese sitio, en ese sitio, de un lugar a otro, te clava un anuncio. De una noticia a otra. Pues, ¿qué se creen al diablo con ellos? Chutar hasta un video entero con un montón de cosas que no hay forma de cómo quitarlo de la pantalla. Y eso me parece que es una violación a los derechos que tiene uno como internauta. Todo se reduce a, ¿quién tiene más dinero? Estos medios, guapo. Exacto. ¿Y quién va a ganar el apoyo popular? Estos medios que te invaden, guapo, que te va a proteger de ellos. Ah, pues, definitivamente. Pero ojalá que en esta discusión algo ganemos los consumidores, los usuarios de Internet, porque sí estamos siendo totalmente invadidos. Ya, ya. La verdad es que el consumidor se va a ir por lo que Apple le está ofreciendo. Claro. Oye, como dice un anuncio pésimo, que no sé quién se le ocurrió, ya chole. Ya viste que ya los retiraron. Oye, hay unos publicistas ahí trabajando para el gobierno que los deberían mandar a las Islas Marías, ¿eh? Marco Antonio Paz Pellate, espero en México pronto, ya ven. Espero, espero pronto. Arroba Marco Paz. Me llamo usted el cochinito. Órale, arroba Marco Paz Pellate en Twitter. Y su página es... ¿Es, es, es, es? ¿Foro 4? Ah, no, no. ¿Estás? ¿Cuál es tu página? www.marcopaz.mx y también estamos en foro4.tv. Esa. Órale, muy bien. Gracias, tú estás en arroba. Arroba Juan, 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 arroba. Arroba. Arroba Juan, arroba. Arroba Juan, arroba. Gracias por ver el video